a mi gente aquí les muestro un postre súper fácil de hacer solamente utilizan lo que es el plátano y el azúcar en este caso yo utilicé azúcar morena preferiblemente primeramente para dejar el plátano lo picas en cuadritos lo fríes sin sal por favor una vez esté el plátano frito pones a desluir lo que es la azúcar que no quede con ningún grumito ni nada ya te va a quedar así como si fuera una crema y toda disuelta simplemente si nada o incorpora lo que son los plátanos y los revuelve los revuelves eso te tiene que quedar así como caramelizado bien rico con su azúquita quemadita así bien delicioso te va quedando es sumamente rico y súper fácil de preparar en caso así como está viendo allí lo vas incorporando con azúcar que quede como la imagen que te muestro al principio espero que te guste y hazlo un caso